La ciudad de Puebla La ciudad de Puebla La ciudad de Puebla Maestro Lozoya, ¿por qué el museo es internacional? ¿Qué tiene que ver las características de un museo para que lo convierta en un escenario internacional? Bueno, esta es la primera institución oficial en la historia de los museos de México que en el nombre lleva esa vocación. En nuestro país no se había dado el caso de un museo de esta envergadura que desde su planteamiento inicial se proponga una visión universal en la cual México está. Pero el centro, el propósito último de la institución y de sus exhibiciones y de su trabajo es traer a México la realidad mundial de un fenómeno en el que por cierto nuestro país participó muy intensamente que es el barroco. Es el barroco. Y cuando yo llegué aquí, que me aproximaba, que vi la arquitectura moderna, no pude dejar de pensar que es en estas líneas no directas, aunque sean rectas. ¿Hay algo de barroco en el diseño del propio museo? El proyecto que ha ganado el elogio universal, me refiero al edificio, fue diseñado por el gran arquitecto japonés Toyo Ito, que entre otras cosas por esta obra ganó el premio Pritzker, de arquitectura que es como usted sabe el equivalente al premio Nobel en la rama arquitectónica. Es un hombre que conoce México muy bien y cuando el gobernador Rafael Moreno Valle lo invitó a hacer el proyecto, lo tomó con enorme interés porque admira y quiere a México mucho. El barroco fue una corriente artística global, logrando permear prácticamente todos los rincones del mundo, principalmente a través de la arquitectura, aunque también en la filosofía, la historia y la literatura. A nuestro querido México arribó durante la época virreinal y se instaló en todas las ciudades de la Nueva España, dejando un enorme legado que incluso, después de 400 años, podemos seguir apreciando. La primera gran globalización que se da en la historia ocurre, coincide con el barroco y este coincidir no es coincidencia. Los movimientos de transformación que estaba sufriendo la sociedad, la expansión hacia sitios antes ignotos, estaba cambiando la perspectiva del mundo. Y eso tuvo que tocar desde la filosofía, la teología, la historia, todo se modificó en esa globalización. Y significó al mismo tiempo épocas de grandes convulsiones, de agitaciones, de la monarquía como que no se hallaba muy bien consigo misma, inventó el absolutismo. En fin, tuvo ciertas salidas, los castellanos hicieron las comunas y todo eso se vino a reflejar en México. México entra a la globalización en este movimiento universal y Puebla es un epicentro fundamental, no siendo la capital, pero usted lo mencionó, es el paso entre los dos puertos, el del Atlántico y el del Pacífico. Era la capital económica. La capital económica, sí. Acuérdese usted que en un mundo global hay capitales de muchas cosas, hay capitales culturales, hay capitales políticas, hay capitales económicas, hay capitales religiosas. Claro. Pero esa también descrita por usted, revoltura, es desde una perspectiva histórica natural. La historia se desenvuelve así. Lo que nos hace sentir inquietos a muchos y no comprender cabalmente lo que sucede es el hecho de que algunos de los principios muy occidentales del siglo XIX y del siglo XX, que proponían un análisis excesivamente racional, no funcionaron. Lineal. No funcionaron. Entonces, por eso, quienes hemos sido siempre criticados de no ser tan racionales, tenemos una oportunidad. Nos llamemos Brasil, nos llamemos México, nos llamemos India, nos llamemos Egipto o nos llamemos China. Sí. Ese es el momento, exactamente, el momento de decir, bueno, los ideales muy interesantes de la cultura occidental del siglo XIX y buena parte del XX, contribuyeron de una manera notable al avance de la humanidad, pero no fueron suficientes. Los espacios del Museo Internacional del Barroco fueron diseñados por el museógrafo Miguel Ángel Fernández Villar. Su estilo es evidente al recorrer las distintas salas, donde todos los elementos, dentro y fuera de ellas, combinan armónicamente con la naturaleza, enalteciendo la riqueza visual de este maravilloso recinto. Si usted ve este museo, como ya me hizo el favor de recorrerlo, hicimos todo, desde el lago, desde el bosque, todo lo que usted está viendo hace tres años no existía. Y lo hicimos precisamente en esta profunda convicción de que el hombre crea a la naturaleza, que el hombre es un agente de Dios, en el buen sentido, no su enemigo. No, no su enemigo. Y que cuando ama a la naturaleza, la recrea. Sí, sí. Entonces, qué bueno que ha sentido usted esa parte, porque es para nosotros muy importante el jardín que rodea al museo, lo puede usted caminar. Construimos hasta las avenidas para venir en bicicleta, o caminando a esta nueva parte de Puebla que se llama Angelópolis. Angelópolis. Le recuerdo que el nombre originario de esta bellísima urbe es Puebla de Los Ángeles, antes que la de California. Sí, sí, sí. Entonces, la nueva parte, la parte más dinámica hoy por hoy de la capital, lleva el nombre de Angelópolis, o sea, la ciudad de Los Ángeles. Sí, sí, sí. Esta es la parte nueva. Este museo, gracias al extraordinario trabajo del mejor museógrafo de México, que fue quien lo diseñó, Miguel Ángel Fernández, tiene la más avanzada tecnología del mundo en museografía. Toda esa tecnología es nuestra. Fue diseñada por Miguel Ángel Fernández y su equipo y es propiedad del museo. Entonces, hay un contraste entre la simplicidad aparente del edificio de concreto y luego adentro las salas con una tecnología que nos ha sido reconocida como la más avanzada. Lo que me pareció, maestro, lo sé, hay una maravilla de la maqueta de la ciudad de Puebla, del trazo ese que recordé, que di cuenta la leyenda, que es tan perfecto su ajedrezado trazo, que fueron Los Ángeles mismos los que dictaron el trazo y que por eso era la Angelópolis. Entonces, cómo se va iluminando cada uno de los edificios representativos y uno tiene exhibido en la pantalla el contenido barroco que hay en ese edificio. De acuerdo. De tal manera que uno ubica, ahí está la catedral, bueno, sí, pero dentro de la catedral tenemos esto. Tenemos el carolino, pero dentro del carolino tenemos la colegiata y tenemos esto otro más. Tenemos el alfeñique, me pareció una idea museográfica muy orgullosa. Bueno, es de Miguel Ángel Fernández y debo decirle que fueron todas las maquetas realizadas a mano y que esto fue una contribución valiosísima al museo de la Fundación Jenkins. Dentro de las salas de este museo uno encuentra distintos elementos históricos provenientes de múltiples países que se mezclan acertadamente con la sencillez e innovación tecnológica de un espacio que resulta atractivo para todo el público. Es a través de esta herencia que comprobamos el aspecto internacional del barroco, pero también que notamos su vigencia a pesar del transcurso de los siglos. Debo decírselo con orgullo, hemos tenido una enorme positiva recepción internacional. Para las exposiciones inaugurales hubo presencia de ocho museos españoles de gran envergadura, desde el Archivo de Indias hasta el Museo Marítimo de Barcelona. Y el último viernes de 2015, antes de Navidad, el último viernes antes de Navidad del año 2015, en viernes a las seis de la tarde en Madrid, se reunió el Consejo Nacional de Patrimonio para, por ovación, aprobar la presencia de esas ocho instituciones. Entonces, ¿cómo explica usted eso si no es porque hay un prestigio? Así es. ¿No? Así es. Debo insistirle, maestro, que hay una enorme credibilidad por lo que hacemos los mexicanos en el mundo. Hay un gran reconocimiento. Y ojalá nosotros, por eso le agradezco a usted mucho que en los medios de comunicación... Me dio gusto ver que había niños entrando al museo y atentos siguiendo las explicaciones. Tenemos muchos, muchos niños tenemos un programa pedagógico. Gente de fuera de México. De todo el mundo. Y de todo México. Y los veo, yo le diría con la expresión muy mexicana, los veo con la boca abierta. Bueno. Espero que le guste. Le agradezco. No, no, yo soy el agradecido, maestro, verdaderamente. Estamos en un ámbito de excelencia, por donde se le mire, de interés imprescindible de visita para nosotros los mexicanos, diría yo. Para que vengan y tomen un timbre de orgullo y vean cómo nosotros nos podemos proyectar universalmente a partir de lo que es muy originalmente nuestro. Que es nuestro arte barroco y qué mejor sitio que Puebla de Los Ángeles y qué mejor emplazamiento que este museo. Así es. Maestro, pues, oye, no sabe cómo lo felicito y le agradezco. Y le agradezco mucho su presencia con nosotros. Gracias, maestro. La innovación tecnológica y visual del Museo Internacional del Barroco fue una apuesta arriesgada, pero que hoy destaca por su originalidad y osada armonía. Y claro, tenía que ser una ciudad como Puebla la que albergar este museo. Una urbe pulcramente trazada con elementos propios del barroco, un eterno contraste entre la modernidad y la riqueza histórica que hacen de esta ciudad y del Museo Internacional del Barroco espacios irrepetibles en este nuevo México. Gracias. 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 Gracias.